Andrés Zeta Barba Camarena Ganadero, hacendado, poeta, productor agropecuario y funcionario público del municipio de Tepatitlán y del estado de Jalisco. Nació en El Saus, Capilla de Milpillas, municipio de Tepatitlán, el 22 de mayo de 1889. Hijo de Porfirio Barba y Barba y de María Germana Camarena González. Realizó sus estudios primarios en Tepatitlán al cuidado de sus abuelos paternos porque sus padres se trasladaron a vivir a Unión de Tula. A la muerte de su padre en 1905, Andrés, con 16 años de edad, se responsabilizó de la manutención de su madre y sus hermanas. Trabajó como empleado en el centro mercantil de Don Pablo Gutiérrez en Tepatitlán y para el año de 1912 se casó con Juanita Barba Jiménez. De esta unión nacieron 11 hijos. En 1912 acepta el cargo de regidor y para el año de 1913 de jefe político del municipio de Tepatitlán de Morelos, con la condición de no recibir salario a cambio de sus servicios. Fue presidente municipal de Tepatitlán del 26 de abril al 31 de septiembre de 1914. Siempre se destacó por su responsabilidad y capacidad en el trabajo. En 1918, Don Andrés se traslada con su familia a Guadalajara, donde inició su trabajo como hacendado luego de adquirir varias propiedades rurales. En 1921, Don Andrés se incorpora a Los Charros de Jalisco. Recientemente conformado, fungió como presidente en 1925 y en otros periodos posteriores. Fue el inicio de la leyenda del famoso equipo Los Bigotones de Jalisco. En 1931, a consecuencia de la reforma agraria, el gobierno le expropia sus haciendas, quedándose solamente con la hacienda La Peñuela, donde elabora su tequila alteño. Don Andrés Zetabarba, en su recia personalidad y sensible visión, encontró remansos para la creación literaria con bellos y elocuentes poemas como el soliloquio del toro y viejo, y frases que se hicieron célebres, como patria, mujer y caballo, y en cada charro, un hermano. Después de una vida plena, llena de grandes logros, murió en Guadalajara, Jalisco, el 15 de julio de 1968, dejando un inmenso legado a la charrería mexicana. Don Andrés Zetabarba fue pieza fundamental al convertir la práctica tradicional de la cría y el pastoreo de ganado a caballo en un elemento importante de la identidad de México, el charro.